La reina Leticia estuvo a punto de sufrir una fuerte caída durante su visita oficial a una comunidad de República Dominicana. El aparatoso resbalón fue captado en video, pero afortunadamente solo acabó en una literal metida de pata. El clip captó el momento justo en que la esposa del rey Felipe VI intentaba cruzar un charco de lodo mientras visitaba un proyecto humanitario en la comunidad de Nueva Esperanza, y al posar el pie sobre en un tablón colocado a su paso pierde el equilibrio. Afortunadamente el séquito de ayudantes de la consorte del rey, de 45 años, estuvo a mano para evitar que se cayera. El incidente ocurrió durante la visita de la reina a la comunidad de Nueva Esperanza, en la provincia de Monte Plata, donde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACID, por sus siglas en castellano, ha invertido 42 millones de euros. Suscríbete a nuestro boletín La Reina hizo su visita acompañada de Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Ambos supervisaron un proyecto que brindará agua a la población local. Por cierto que la prensa española destaca que este martes se celebra el aniversario de bodas número 14 de los Reyes de España y que por primera vez la pareja marcará la fecha por separado. El motivo principal es, desde luego, el viaje de la reina a las Antillas donde además de visitar Quisqueya también pisará suelo haitiano. ¡Suscríbete al canal!